hola qué tal amigos profe nacho con información análisis y opinión de lo que pasa en méxico y en el mundo voy a empezar a hablar por lo que pasa en el mundo porque está está muy caliente la cosa en varios países empezar por venezuela en el que inteligentemente lópez obrador no tomó partido aunque supuestamente lo iba a tomar por maduro no por este elizondo el biden venezolano verdad pero creo que está más viejo que que biden este señor que pusieron ahí y en se entiende verdad porque impidieron que maría colina fuera la la candidata entonces tuvieron que sacar ese reemplazo verdad señor no sabe hablar no sabe dar un discurso pero para eso va a tener un buen equipo si llega a la presidencia verdad y pues maduro pues si sabe hablar y tiene su gente y tiene la experiencia lleva nomás 14 años el poder en el poder yo yo no sé quién ganó nadie sabe siguen escrutinio siguen buscando pruebas habían dicho en la oposición que ya tenía las pruebas pero quién sabe verdad la oea metió sus narices en un país que no es miembro de la oea hace muchos años venezuela renunció a la oea y yo creo que méxico estado punto también de renunciar por lo poco que ayuda sin embargo el día de hoy la oea le pidió a perú que liberara a castillo que está en la cárcel hay que recordar que él fue a la embajada de méxico a pedir asilo cuando lo destituyeron y que sigue allá en perú pero su familia está en méxico entonces no sea que le pasa lo oea no a veces sí a veces no el que me causa gracia a mí en lo personal que esté en contra de maduro es mi ley porque si compramos la economía de los dos países mi ley está peor que maduro en la economía lo que yo sí le daría chanza a la oposición vamos a probarlos que ver qué hacen tanto han hablado desde los tiempos de chávez a ver si pueden darle en la torre porque son muchos 14 años para estar de presidente en en venezuela yo yo lo que siento es que en algunos países como francia por ejemplo se permite la reelección y el tiempo que dura un presidente son siete años entonces si el presidente se reelege tendría 14 que son los que tienen maduro pero ellos han ido cambiando la constitución a su conveniencia para seguirse religiando como vladimir putin antes no había reelección en 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 la urs es más no había elecciones los caudillos duraban el tiempo que querían a veces hasta que se morían entonces putin es presidente de de rusia acuérdense que la urs se acabó en el 89 desde 1996 y hubo un periodo donde puso una chichincle de presidente para cumplir con la constitución luego regresó cambió la constitución y se puede elegir reelegir todo el tiempo que sea está el caso de selensky también en ucrania que ya debería haber elecciones pero pues como están en guerra pues no habrá elecciones y se va a echar otro tiempecito ya señor hasta que se rinda bueno está pendiente venezuela vamos a ver qué pasa el otro caso es el de israel que estuvo amenazando a líbano bombardeó líbano todo líbano respondió mandó misiles y causó algunas muertes ahí en en israel entonces israel respondió y mató el líbano a un líder y en irán a otro líder de jamás entonces irán hizo la bandera roja que significa que están en alerta y están en guerra y ya hace unos seis meses irán estuvo mandando misiles a la a los depósitos de guerra y a los aeropuertos de israel no a las partes donde están los civiles ya sabe que cómo violar la defensa aérea que tiene israel así que ya tiene mucho cuidado con lo que está sucediendo porque se puso picuda la cosa y ya para terminar este video pues kamala harry sigue ganando puntos y ahora trae a trump como el candidato más viejo que ha habido en las elecciones para presidente de eeuu o sea si es el si él llega a candidato que es lo más seguro va a ser el candidato más viejo y si gana pues va a ser el presidente más viejo ese lugar lo tenía biden pero pues se retiró biden entonces le toca ahora a trump vamos a ver qué pasa con con esa situación y hay que estar observando lo que esté pasando en venezuela en eeuu en irán en israel y en las olimpiadas de parís hasta luego amigos se nos vemos en el siguiente video